En el barrio del Mezcalito inició la primera etapa de la remodelación del Centro Histórico de Colima. También en la plazuleta del Templo de la Sangre de Cristo, el gobernador Mario Enguiano removió los primeros adoquines para comenzar su renovación. El alcalde Ignacio Peralta picó piedra en el arranque de la obra del barrio de la Sangre de Cristo, como se puede apreciar en el siguiente video. La inversión de más de 20 millones de pesos servirá para la ampliación de andadores y mejorar tres plazoletas, una la de la Sangre de Cristo, la otra en Filomeno Medina y Zaragoza mejor conocido como la Cosmopolita, y una tercera plazuleta en el exterior del Templo de la Merced, así como los trabajos de remodelación en la calle de Egollado, esto en el barrio del Mezcalito. Así iniciaron los trabajos. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx